Como Sopla el Viento Estos días grises del otoño me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy Te recuerdo hoy a ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mi Como arrastra el viento aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado mundos esos nidos de golondrina He sentado al borde de la noche Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras por mi Los paraguas Los paraguas pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj se escucha como siempre En el comedor Estos días grises del otoño Estos días grises del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego de mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mi Como sopla el viento en las ventanas Como llueve Hoy Que sufres cuando me esperas